Siendo unos extraños, esta historia comenzó Teníamos que encontrarnos el destino, así lo decidió Y es que estando juntos, somos más fuertes Somos poderosos, somos valientes Somos la fuerza de la naturaleza En este mágico universo todo puede suceder Tomar la forma de otro, tus pensamientos de él Tener la fuerza de un rayo o desaparecer Mover al mundo con la mente, no nos podrán vencer Y es que estando juntos, somos más fuertes Somos poderosos, somos valientes Y es que estando juntos, somos más fuertes Somos la fuerza de la familia Una familia de verdad Yo no me robé ningún dinero Si quiero que me tomen como una ganadora, me tengo que ver como una De una mujer exitosa que siempre consigue lo que quiere Esa mirada peculiar Esa sonrisa distinta Y por fin me siento en casa Aquí puedo ser yo Ya no necesito nada El tono suave de tu voz Ese olor dulce Y a la mujer Gracias.